La hierba y la tortuga La hierba y la tortuga La carrera entre la liebre y la tortuga está a punto de empezar A la línea de salida, ¿estáis preparados? Sí, ya estoy listo Preparados, listos ¿Qué fa la tortuga? Camina a poco a poco Camina a poco a poco Corra, corra, corra No corres tanto, te estiraré en la meta Oh, creo que he comido demasiado Además, no me he echado la siesta después de comer La meta está muy cerca Y esa tortuga tan lenta Tardará un buen rato en llegar hasta aquí ¿Qué fa la hierba? Dormí Está decidido Voy a descansar un poco Ah, dormir No, no, basta Vamos, que me haces cosquillas No, no, Dios mío Me he dormido ¿Dónde está? Vamos, ánimo, tortuga ¡Vamos, vamos, ánimo! ¡Vamos, vamos! Pero a la liebre se le hizo tarde Vio a la tortuga más adelante Por más que quiso, no, no gané Paso a paso vamos caminando Y su ritmo no debe parar La poquita para la noche ¿Quién guiña la cursa? La tortuga Si solo tienes que intentar La tortuga ¡Bravo, bravo! ¡Ha ganado! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¿Cómo está la liebre? Un poco triste La liebre está triste Porque ha perdido la cursa Trista Trista porque ha perdido la carrera Trista Muy triste Porque ha perdido la cursa Hoy Ha perdido Y se pone triste Y ya está Mamá La tortuga ha corrido Con más ganas Que la liebre ¿Verdad? Es verdad Sabía que la tortuga Ganaría Porque es más trabajadora La tortuga Nos ha dado una gran lección ¿Cómo está La tortuga? Paso a paso Vamos caminando Contenta Contenta La tortuga está contenta ¿Para qué guiña la cursa? Si te vas triunfando Solo tienes que intentar Contenta La tortuga es muy lenta Lenta Y aunque iba poco a poco Al final la ha conseguido Va a guiñar Va poco a poco Pero acabo guiñando Porque es una tortuga Muy vista Y para mí Nada Es feliz Pues muy feliz Contenta Feliz Como Bien Para que A guiña la cursa Feliz Porque es una campeona Y fa las cosas bellas Responsables Y ayuda Y ayuda Y no es distraú Soy la más lista Me he quedado Muy feliz Y mi pasada ya está Que fueras cosas B Irresponsables A boca a boca Y B Y no distraerse Y no hacer tonterías Constancia Lo conseguirás todo Violet Se ha conseguido Me esperan a poco a poco A poco a poco Que rápido y malamente Constancia Constancia Y constancia Y lo que seguirás todo Si no Imposible ¿Verdad? 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 No, 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 no No, no, no No, no, no No, no 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 No